La noche del viernes 16 de junio quedará marcada por siempre en la vida de Karol G y Faith, quienes no solo confirmaron su romance, sino que también desataron una guerra con el famoso cantante Anuel AA. Sucedió de manera irreal cuando ambos iban rumbo al concierto en Miami del cantante. Ahí vimos a Karol disfrutar del show junto a sus amigos y corear las canciones de su novio. A pesar de la alegría de Karol, su felicidad se vio opacada por las provocadores acciones de su ex novio. El polémico cantante utilizó sus historias de Instagram para dejar claro que aún tenía sentimientos por Karol, compartiendo letras de sus canciones y hasta fragmentos de Héctor Labó. Pero la bomba estalló cuando Anuel publicó una foto luciendo una sudadera con la frase impactante «Estás con Faith, pero sabes que eres mía», lo cual desató las burlas en los internautas como figura en la cajita de comentarios. Sin embargo, algunos usuarios fueron más allá y acusaron al reggaetonero de acosador. Pero lo que nadie esperaba es que Faith, harto de los constantes hostigamientos de Anuel, haya decidido tomar cartas en el asunto. Así es. Faith presentó una demanda contra el intérprete, alegando acoso y solicitando una orden de restricción. No cabe duda que la pareja de Karol G está dedicada a proteger su relación y no permitirá que Anuel siga perturbándolo, a pesar de que él ya está al tanto de su nuevo romance. Y es que cómo no se va a mortificar, si Anuel lleva rato etiquetando y nombrando a Karol en sus canciones. Lo cierto es que ahora falta la respuesta del puertorriqueño. ¿Pero será que dará guerra esta demanda? ¿Ustedes qué opinan? En otros temas, te cuento como Lola Índigo tilda de vieja Belinda. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!